Le pedí especialmente que me acompañe a alguien que nació con el don de comunicar, de decir las cosas de una manera que traspasa la pantalla. Hoy ocurrió que habló un ratito, yo tengo un programa en Radio La Red todos los días y lo saqué al aire. Perico Pérez fue ídolo donde jugó. Fue muy extraño porque fue ídolo, es ídolo de Racing, fue ídolo independiente, lo que hicieron mucho fue ídolo en Sporting de Gijón, en España. Es ídolo, jugó en la selección ídolo. Y Perico Pérez, hoy lo saqué porque él vivió en carne propia, lo que muchos vivieron. Él luchó mucho tiempo por recuperar la guita que le quedó en el corralito. Él fue una de las caras de la recuperación de la guita de todos aquellos que fueron estafados por el Estado en el momento en que la guita quedó adentro. Luchó mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y tuvo una relación, creo, no sé si de amistad, con Carlos Fayt, con el doctor Fayt, hasta que el doctor, en los últimos días de su vida, tenía Perico una relación muy particular. Porque Perico hablaba con el doctor en su momento, creo que también discutían estas cuestiones de qué había que hacer con la guita, ya le había quedado adentro. Pero bueno, es la historia de un argentino, Pérez. Tiene tres hijos, tiene casi 50 años, y es la historia de un argentino que nunca se fue a Argentina. Él hizo la guita jugando al fútbol, rompiéndose el alma, levantándose todas las mañanas, le fue muy bien en Europa, triunfó en Europa, volvió, nunca se fue, nunca quiso irse, dejó la guita en Argentina y lo terminaron cagando. Y todos estos tiempos que se vive, todo este dolor que muchos viven, le digo, hoy lo saqué al aire y le digo, Perico, contame cómo estás viviendo esto. Y no saben las cosas que me dijo, el aire me movilizaba y la gente empezó a llamar, le decía, pero mirá, lo que vive Perico Pérez lo vivo yo. Porque te estaba, mirá, perdón, que por ahí habrá de esta manera, pero no tiene ningún tinte político, está más allá de todo. Es un flaco como vos, como cualquiera uno de los que nos está viendo, un laburante, Perico Pérez. Entonces me permití abrir con él en una noche tan especial. Me emocionaste en serio, hermano, y abro con vos, casi nunca lo hago con un invitado, pero, ¿qué te pasó hoy? Primero contarle a la audiencia, ¿qué te pasó a vos en la historia? O sea, vos dejaste la guita dentro del banco y un día te encontraste con que no te la dieron más, Peri. Sí. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Gente que alguna los conozco y me comunico cuando hay un tema candente porque me gusta la opinión, pero... Mal, mal, estoy mal, me siento mal. ¿Qué te pasó a vos en su momento? En su momento yo siempre tuve los ahorros en la República Argentina, tuve la posibilidad de como cualquiera saber y saber cómo se hace para llevarla afuera normalmente y legalmente, y sin embargo creí en mi país. No por tasas exuberantes o porque me dieran cosas especiales cuando yo la llevé a un banco. La dejé normalmente como la deja un argentino. ¿Cuántos años jugaste afuera? Jugué dos años y medio, después me quise volver por la ley Bosman. Me volví, jugué... Bueno, empecé mi carrera en Racing a los 18 años prácticamente, debuté contra Independiente y largué a los 30, muy joven. A los 30 junté a mi madre y a mi padre, que fueron los que me dieron todo en la vida, las zapatillas para no rebalar al papi fútbol, los que se quedaron hasta tarde para dar a sus tres hijos lo mejor. Y a los 30 años los junté, le dije, papá, mamá, me retiro, que creo que era quien le tenía que dar explicaciones. Te pasó, Perico, y hoy lo charlábamos, que vos en su momento... Y así todo decidiste quedarte en Argentina. Te queda la guita adentro y vos fuiste uno de los rostros, porque esto todo pasa muy rápido. Fuiste uno de los rostros... Cuatro años caminando, porque yo fui uno de los únicos... Cuando hablabas con Maxi, yo todavía mantengo la tarjeta del asesor jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Fue el único civil que entró al Fondo Monetario sin tener conexión con ninguna entidad financiera. ¿Vos? Sí, después de 23 años, después de la época militar, fuimos los únicos que trajimos a la OEA al país por este tema. ¿Qué les había pasado? ¿Poné, contarle a la audiencia? ¿Ustedes lucharon por recuperar la guita que les había quedado? Porque era inconstitucional, porque así lo dice el artículo 17 de la Constitución, porque era aberrante, porque nos mintieron, porque de esos 90 días que el señor Cavallo... Digo señor porque yo soy muy respetuoso, más allá del sufrimiento que me hizo pasar, más allá de las enfermedades que hizo pasar a mi familia, más allá del infarto cerebral que hizo tener a mi padre, que hoy no lo tengo más. Entonces, me hizo pasar un momento desagradable. Millones de canas que tengo, como muchos argentinos, la tengo por esas circunstancias. Y nada, me dijeron que en 90 días nos daban los ahorros, que era temporario, que no había que asustarse, y después te encontrás con un congreso de para darte más confianza, levanta la mano y declara la intangibilidad de los depósitos, y a los 30 días después de darte el queso, te comen los ahorros. Eso sí que es tradicional a la gente. Eso sí que es tradicional a la gente. ¿Y qué te pasó en estos días? Porque no es una situación como esa, ni cerca, pero ¿qué te revolvió traumáticamente? Ni cerca, pero cuando vos tenés hace años atrás un síntoma y te descubren una enfermedad mala, y te dicen que estás curado, cuando vos volvés a tener el mismo síntoma, ahora me estás diciendo que queda tranquilo, que no es esa enfermedad mala, es un cólico hepático. Pero tengo dudas, y se me llena la cola de preguntas. Entonces, yo creo en este gobierno, yo creo en la expectativa de un cambio, yo creo que se están haciendo cosas, ahora creo que hay muchas otras que no se están haciendo, y hay mucho sufrimiento en la gente. ¿Qué te pasó en este, porque escuchen esto, porque tal vez la historia de cualquiera, ¿qué te pasó? Me contabas hoy que lo hablabas con tu mujer, o sea, vinieras del televisor. Todos los, yo podría vivir afuera, yo tengo a mi hija ahí, y tengo dos nenas, una nena más y un nene más, y mi mujer, somos todos del mercado común europeo, yo soy portugués junto a mis hijas, y mi mujer es de nacionalidad lituana, es argentina por parte de mi padre, y todos los días no puedo resistir el hecho de tener que pensar a la noche cuando se van a dormir, bajar a la cocina de mi casa y pensar si sufro el país desde adentro o lo extraño desde afuera. No puede ser que yo sea un pibe de barrio que quiera vivir la vida normal, que cualquier pibe de barrio, puedo irme a un country y no me voy al country porque creo que para mis hijos no es la vida que realmente es, porque quiero que vivan la vida del padre que fue la de barrio, que tu viejo te silbaba y vos estabas jugando en la calle y todo. No podés hacer nada, en todas las cuestiones de la sociedad todo cambió y yo veo que todo va desde peor, yo veo que nací en el 68 y en el 75 tuvimos 12 crisis. Eso te quería preguntar, si llegás a la noche en tus últimos días y me contabas hoy que hablabas con tu mujer y mirabas de costado de la tele y decís... Tuve dos días mirando la televisión y diciéndole a mis hijos que se callaran en la mesa porque quería escuchar lo que decían. Porque la vez que fui a la entidad financiera donde yo tenía el dinero les dije que sentía un mal olor y que me quería ir y me dijeron quedate tranquilo tu plata y la de los más ahorristas de acá está asegurada. A los 10 días la tenía chupada adentro. Pero vos no te querés ir, vos te querés quedar acá. Porque ponerse la mochila de la vida, dale, no es fácil. Ya era el número 5. Yo no me puedo poner la mochila de la vida y irme a otro país. No es fácil. Yo tuve siete... Yo tenía un auto que elegí. Vivía frente al mar en Europa. Frente al mar Cantábrico. Salía a caminar como todo. Pero estuve siete meses llorando. Siete meses llorando, campeón. Yo soy de familia, familia. No es fácil la vida así. Pero yo no la puedo vivir tan triste en mi país. No puede ser que siempre pase lo mismo. Que unos quieran descuartizar a unos y los de ahora quieren descuartizar a los otros y los que vienen van a descuartizar a los demás y nosotros siempre en el medio. Siempre en el medio. Y siempre pagando. Y con una presión tributaria que no te devuelven lo que vos ponés en impuesto. Tenés impuesto de Europa y tenés servicios de Uganda. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la voy a ver? Mi abuelo le decía a mi papá hijo, yo no la voy a ver pero vos la vas a ver. Mi papá me dijo a mí yo por ahí no la veo yo. Que se me fue muy temprano pero vos la vas a ver. Y yo le estoy pensando en mi hijo decirle que yo no la voy a ver pero la va a ver él. ¿Cuánto más? Pero ¿cuánto más? ¿Pero por qué? ¿Qué hicimos para merecernos esto? A mí me ponen un eslabón de gente que tengo que elegir. No soy yo. Estoy harto de esto de la sociedad. La sociedad, la sociedad, la sociedad. ¿Qué sociedad? Acá cuando la clase media tenga un secretario general y hagan paro va a haber mucho que no va a chupar más de ninguna mamadera. pero siempre la clase media la clase media que viaja que y pero yo he sentido acá en un programa no sé quién lo dijo y no tengo problemas yo soy muy frontal. Dijo bueno se quejan de los aumentos pero después cuando el cable te aumenta que no me puedo dar un gusto campeón. Campeón no me puedo dar un gusto querer el cable y pagar caro lo que quiero pagar. 12 12 crisis tuve desde el año 1975. 12 y en todas ¿en qué quedamos? culo para arriba la gente que tenía ahorros. Ustedes se dieron cuenta ¿no? que lo estamos todos mirando este tiene una tiene una condición para contar las cosas a mí me emociona sí me emociona en serio me emociona en serio la crisis del 2001 la crisis del 2001 no solamente se llevó tus ahorros y los de otros miles de argentinos se llevó una clase dirigente nosotros tenemos una crisis de representación y eso es lo que no se ha logrado restituir eso es lo que tenemos que apuntar a tener mejores dirigentes a través realmente de partidos que expresen a la sociedad en todo esto y por eso también hace falta participación nuestra ¿no? además lo que acaba de decir hay un clásico en todas las crisis y vos lo sabés bien Montenegro porque lo habás estudiado que se perdonó a los que debían plata y se castigó a los ahorristas en todas las crisis yo hago una pregunta yo estoy de acuerdo con Santoro lo que dice pero si los mismos políticos que estaban en ese momento la gran mayoría están ahora no hablo de este gobierno están ahora y díganme cuando yo le pregunto y le mando pedir un informe a los diputados y a los senadores que me informen en la época del Corralito quién le quedó depósitos adentro y no me lo dan ¿qué tengo que entender? ¿que hubo información clasificada? fíjate a séptimo grado pero pelotudo no soy caminé toda mi vida a la calle una semana antes se sabía todos lo sabían ahora resulta que todos lo sabían entonces a mí me parece que yo no creo que no estamos viviendo esta época creo creo en este en este en este país creo creo en este gobierno creo en este gobierno que realmente es de cambio cambiar esto ¿quién cede en esta mesa en esta mesa tan grande ¿quién cede? vos sabés que como decía Mariano te ponés las 5 y la peleabas nosotros te conocíamos como jugador yo como hincha de Racing obviamente más todavía pero después te conocimos con las 5 peleando por los ahorristas porque digamos nosotros hacíamos periodismo perdón quiero decirte que Perico Pérez en 8 minutos está entre las palabras más tuiteadas en Argentina en redes sociales en 9 minutos o sea tiene tan o sea es tan tan sincero es tan tanta empatía es tan conmovible lo que dice ya evidentemente y no y estoy la mayoría de la gente apoyándolo y con él porque no no agrede no critica simplemente se ponen en el lugar en el que seguramente están muchísimos viendo de otro lado nada es tremendo yo lo que te quería lo que te quería poner nosotros como periodistas muchas veces te conocimos pero te conocimos en un momento crítico que fue cuando empezaste a vivir la situación tuya con los ahorros digamos fuiste un referente y tantas cosas más que no sabés del barrio y de cosas que uno le viene a pedir pero no importa pero digo cuántas notas te hicimos en aquel momento después te seguimos haciendo pero en aquel momento era un referente social que peleaba por el tema de los ahorristas había pasado a ser una categoría pero sin embargo te quedaron los ahorros adentro decime cómo la peleaste para llegar hasta hoy caminé cuatro años a mí me me quedaron unos bolos yo no me sentía con la capacidad de pelearla en Estados Unidos me quitaron el 63% de los bonos cuando fue el cambio de bonos ¿recuerdan? el 63% de 100 el 63% de 100 quiere decir que me quitaron con las manos y con una firma con una mano me quitaron lo que yo hice con los pies cosa que yo tengo una edad no puedo hacerlo más con los pies ¿está claro? y ahora me ponen un impuesto quiere decir que estuve me sacaste el 67% del impuesto en un bono me clavaste tres años en una corte judicial de Nueva York no pude cobrar los intereses con los cuales me defendían la video re porque te aclaro que mis pases no son como los de ahora te lo puedo decir gente de fútbol mi pase no es como el de ahora ni tampoco los de mi época fueron como los de Villaverde que andaban colectivo pero se compraba departamento para tener un ahorro futuro me tuviste tres años en una corte suprema de Nueva York y ahora me pones un impuesto a la renta del 15% en dólares ¿con qué? a ver díganme el equilibrio me das dos años tengo estoy calificado en la FIC con la serie A como perfecto blanquear un plata y me das dos años bienes personales de premio si yo la pongo el 31 de diciembre los años personales lo tengo adentro no nos tomen madre la gente no no se expresa tiene miedo de hablar a veces yo no estoy contra nadie yo quiero que a este gobierno le vaya fenomenal he hablado con vos varias veces en distintos destacamentos de este gobierno que buena gente han puesto por ejemplo casi no tiene el PAMI que buena gente han puesto porque uno los trata yo hablo con todo hablo con la oposición hablo con con lo de este gobierno quiero que vaya bien ahora no me pidan que ante el síntoma en este país todo lo que es un catarrito y se puede dar un jarabe y corregir en su momento se convierte en una pulmonita y te pone al borde de la muerte ¿te acordás vos cuando en la época de uno a uno decían si hubieran hecho lo dual de uno a uno treinta lo llevaban después lo llevaban uno sesenta no de repente no hicieron eso y tuvo que salir Remy Remy Coba a decir que se devaluó un cuatrocientos por ciento es brillante es brillante es una capacidad yo me acuerdo tengo memoria si hay que tener memoria en este país yo escúchame estuve viendo a la gente en ese momento del uno a uno cuando salieron cuatro homos incluso vos lo conocés que estaban en economía me dijo no a un ochenta queda lo que pasa que después de tanto tiempo es como una olla a presión levantaron la olla a presión y ellos creyeron que lo paraban en un ochenta se lo llevaron puestos a tres, cuatro, cinco y no subió más ¿sabés por qué? porque la gente no tenía los pesos en el banco y no los podía sacar si no hubiera subido más yo usted sabe recién le dije que mi papá mi papá lo escuchaba y lo seguía todas las noches ¿me acuerdo? de la época de chico de hasta Alfonsín yo le voy a decir una cosa yo siempre se quema un colectivo en Zárate y tiembla el dólar a mí en la época mire yo en la época ¿ustedes recuerdan el tema de Costec y Santillán? sí miren cómo me había movido yo en ese momento que uno no lastima a nadie cuando digo que uno habla y no lastima a nadie ese mismo día a mí me pasan que yo me gustaría saber y agradecerle quién me pasó ese papel por abajo del portón porque estaríamos de alguna manera a mi lado con Nito Artaza en ese momento que me manda vos no vayás a la marcha todavía no sé quién fue todavía nunca me lo dijeron ¿con usted que a Santillán le costó que Duvalde no se presentara presidente? no, no habrán pensado que nosotros íbamos a la marcha a ver complementándonos a un pedido que por ahí no era el nuestro tampoco yo nunca me gustó y fueron mis grandes discusiones con Nito de que esto sea de que el ahorro de los argentinos sea el trampolín para ir a la política siempre fue mi discusión con Nito hay algo dijiste recién que lo de Zárate no yo me quedo con la clase media no tiene secretario general cuando la clase media y el trabajador autónomo siga de secretario general y manda un paro acá sacaban todas las mamaderas de los que chupan lo de arriba y lo de abajo repetime eso o sea cuando tenga la clase media si lo de la clase media y los autónomos en este país tuvieran un secretario general y van al paro acá no chupan ni lo de arriba ni lo de abajo hubiese un gremialista simbólico que fuese el presidente de la clase media ni lo de abajo ni lo de arriba ni lo de abajo se supone que eso son los políticos que tienen que representar a los sectores es genial es buenísimo la clase media resiste y soporta por favor ahora yo le puedo hacer una pregunta relacionada con lo que dice Ale con lo que dice Perico porque si no el gobierno dice que si nos iba al fondo Osvaldo nos iba al fondo ahora con este crédito preventivo el mercado podría aplicar unas medidas como la que vimos en el 2001 y demás con devaluaciones lo que pasa que por ejemplo la semana que viene vence más de 600 mil millones de pesos el EVAC si con la desconfianza que había gran parte de ese dinero dice yo vendo la EVAC y me voy al dólar y hubiera sido bastante complicado pero eso lo desinflamos eso se desinfló porque subiste la tasa al 40 pero además hoy el dólar terminó a casi 25 con lo cual un dólar bastante elevado desalienta la posibilidad de pasar el dólar termina la reunión de los empresarios con Macri los empresarios serían contentos ¿por qué? porque la idea es que el dólar barato no va a estar nunca más acá el piso repetime eso que el dólar barato no va a estar nunca más por bastante tiempo porque una de las cosas que planteó el Fondo Monetario del principio no fue el corte de gastos sino a ustedes en este momento no les vamos les vamos a dar plata barata 4 o 5% anual pero no va a ser para financiar por ejemplo por ejemplo las vacaciones de los argentinos se fueron 11.500 millones de dólares el año pasado con tarjetas de crédito viajes y pasajes Maxi lo viene planteando ese tiempo y este año se fueron 3.500 millones de ahora este año si esa es la historia para qué gasto 1.500 millones de dólares en tratar de aplacarlo hoy o 1.000 millones de dólares porque no hay un plan económico y se cambian todo el tiempo pero si la idea pero a ver Bebo yo me manejo como una persona yo cuando a ver desde que salió el celular si yo arreglo con Fantino para ir a comer y él cuando yo termino de hablar me digo dale Perico quedamos así nos estamos hablando no, pará Ale quedamos en que vamos a comer que nos estamos hablando ya quedamos en que nos vamos a comer no sé que te pase algo me decís dígame ¿para qué hiciste en los teléfonos? no le dice nadie mira el plan y el plan que nos están presentando acá es que acá la plata para financiar el dólar no va a estar más así que muchachos no lo aguanten más que vaya donde tenga que ir ¿para qué gastar 1.000 millones de dólares hoy? hoy cuando terminó la reunión pero qué me están cargando me están cargando respecto a lo que pasó pero me están pero a ver no, no yo entiendo el punto de veridad tenemos que escucharlo claro es la punta ¿por qué no lo suben de una? pero sí a ver lo que me supone que lo que yo sé lo sé por información y esa información sale de un lugar donde ya se sabe antes entonces si esta es la información y que creo es un hombre muy informado y el plan económico que no va a venir a subsidiar el precio del dólar el préstamo que le den ¿para qué gastar los mil y pico millones de pesos hoy? déjelo encaminar porque además si vos tenés la imagen de ayer de un joven en el fondo monetario que al otro día sube el dólar como que es un poco desesperanzador para la gente ¿qué es lo que está diciendo él? viene el tipo de Washington se funda con Magni sube el dólar no, no, no parece que hay un poquito de soística ahí obviamente a ver ¿puedo escucharlo a Maxi? quiero hablar con los que saben de economía lo escuchamos a Bebo Maxi querido yo te escucho con la calma del tipo que con la tranquilidad espiritual que lo contaste antes que pase se lo quiero referir al aire a mí me me da un placer periodístico tan grande compartir con ustedes esta mesa este año tener un maestro como Bebo pero tenerte a vos Maxi esto lo viniste diciendo loco o sea hoy hoy deberías ser incluso expert lo venía anunciando pero yo te tengo acá al lado te lo tengo que decir no está de más decírtelo tener la paz del tipo que lo dijo o sea ¿qué pasó hoy? ¿qué información tenés? mirá yo creo que es una situación muy delicada que obviamente preocupa a todos y que efectivamente el gobierno tiene que reflexionar mucho qué va a ser el lunes este fin de semana y yo te vengo contando si querés después hacemos la cuenta almacenero qué está pasando en el mercado cambiario yo te dije varias veces que uno hace la cuenta no hay que ser economista para hacer la cuenta si identificar cuántos dólares están entrando y cuántos dólares están saliendo cuántos dólares te demandan y hay una diferencia enorme entre los dólares que se ofertan los que se traen y los dólares que se están llevando al colchón que están saliendo al exterior que se llevan a las cajas de seguridad es enorme el desbalance que hay en el mercado cambiario es enorme faltan acá te diría 15.000 millones de dólares por lo menos sabemos que el Fondo Monetario Internacional como venimos diciendo dice Bebo no van a venir acá a ponerte 20.000 millones de dólares para que después vos te lleves al colchón o a la caja de seguridad el dólar a 24 o termines de pagar los viajes a Miami o las compras en Chile a esta paridad no lo va a hacer el fondo ya lo transmitieron los técnicos pero además sabemos cómo son los ajustes en estos tipos de casos entonces hay una situación muy muy delicada porque el gobierno debe encontrar un plan donde efectivamente ante este desbalance muy grande donde es evidente que el dólar va a subir yo tengo diciendo me decían se terminó todo yo te dije el dólar va a subir va a subir hasta que el gobierno encuentre un plan integral y de la certidumbre de que a ese nivel del dólar lo puede defender con las reservas que hay en el banco central que todavía son muchas y yo espero que no las malgaste Federico Stusenegger lo que vino haciendo hasta ahora no me gustó nada tiró reservas a 20 pesos pensando que lo iba a dejar planchado en 20 pesos al dólar y perdió en un día 1.500 millones de dólares hoy tiró 1.100 millones de dólares de las reservas ¿para qué? subió 50 centavos el dólar entonces no hay una estrategia ahora este desequilibrio ¿cómo se resuelve? es lo que nosotros conocemos como la típica crisis de balance de pagos vos estabas gastando más dólares de lo que te ingresan te dejan de ingresar los dólares yo te dije en algún momento el gran talón de Aquila del plan de Macri es que si te cortan el financiamiento los dólares que ingresan obviamente hay menos oferta una demanda que es estructural lo que se lleva al colchón 20.000 millones de dólares por año 10.000 millones por año de turismo 30.000 millones si no lo conseguís el dólar se va para arriba no hubo cisne negro pero hubo gorrión negro subieron las tasas empezó por una corrida de los que traían gran parte de los dólares los que hacían carry trade era una parte importante 10.000 millones de dólares que venían y era en la oferta después nos dimos cuenta que a Caputo se le acabó la posibilidad de traer dólares porque le cerraron los mercados yo te dije fue a Wall Street lo sacaron a los escobases le dijeron ya no me coloques más deuda entonces ahí ya perdiste 20.000 millones de dólares de la oferta y la demanda sigue firme la demanda se impulsó todavía más en estos días están corriendo al dólar los que tenían algunos depósitos en peso los que estaban en las debat los que escucharon efectivamente que el dólar va a subir entonces las empresas los bancos están todos corriendo al dólar entonces ante ese desbalance muy grande evidentemente el dólar va a seguir subiendo el gobierno tiene que pensar bien cuál es el plan para el dólar el dólar no sube infinitamente en algún momento se tiene que estabilizar como ha pasado siempre en la Argentina ahora qué va a pasar acá acá pasan dos cosas vamos a tener un dólar más alto es evidente pasa muchachos yo lo escucho a Bebo y a vos Max y ahora seguís ustedes están diciendo esto y no voy a mentirles no les voy a mentir instintivamente pensé el lunes veo cuánto tengo si tengo algo disponible la verdad tengo que hacerme cargo de los impuestos que los anticipo ganancias el año que viene vencen ahora ganancias tengo que pagar bienes personales si me sobran unos mangos y voy a comprar unos dólares ese es el problema si me están diciendo los dos compañeros acá que el dólar va a seguir subiendo no voy a perder pero pará Ale yo tengo diciendo a ver lo que tiene que hacer el gobierno es dar el gobierno tiene que salir a explicar cuál es el plan acá hay el típico ajuste de balance de pago qué significa esto dólar más alto esto va a impulsar la inflación la economía va a ir a una recesión porque cuando la inflación se impulsa le gana los salarios y cae el consumo entonces vamos a una situación recesiva obviamente de pérdida de puestos de trabajo o de menos creación de puestos de trabajo y sobre ese escenario obviamente va a haber menos demanda de dólares porque la economía va a crecer menos entonces va a demandar menos importaciones porque el dólar va a estar más alto y los que están corriendo al dólar van a comprar menos porque los que sí van al exterior no se van a poder ir al exterior perdón Maxi pero ustedes no me pueden asegurar ahora que el dólar va a seguir subiendo si el gobierno no recrea la oferta de dólares le da una señal por ejemplo ¿quiénes son los verdaderos tenedores de dólares en la Argentina? además de los que tienen en el colchón los que traen los dólares al país los exportadores que son los argentinos que tienen empresas venden en el exterior cobran el dólar en el exterior y lo tienen que traer y hoy no están liquidando hoy no están liquidando un solo dólar los dólares genuinos son esos pero mira lo único genuino son las exportaciones y la verdad que está muy por debajo de las importaciones o sea tenés déficit primero estás gastando más de lo que ingresa y después encima importás más de lo que exportás no cierran con ningún país del mundo esta ecuación y la verdad que tiene razón llega un momento que el precio del dólar va a tener que estar en un punto ¿por qué fueron al fondo monetario? porque era la última salvavida cuando Martín Radado dice es exagerado no tendría que haber ido no tiene que haber ido ¿sabe lo que dijo hoy Melconian en el Instituto Argentino de Finanzas? está bien muy sutil dijo ojo que esto se puede ir a la mierda textual de Melconian que es amigo de Macri entonces cuando Melconian te dice eso te trae una serie de problemas ¿por qué? porque se sabe que está cerca del gobierno la idea yo creo que Martín Radado no esto se equivoca tenían que ir al fondo porque necesitan los dólares para defenderse de cualquier corrida no pero perdóname con los dólares con los dólares del fondo con los dólares del fondo lo que garantiza la Argentina es que va a pagar su deuda hasta fines del 2019 que cada vencimiento de la deuda externa que son vencimientos de capital e intereses en dólares el gobierno va a tener ese crédito del fondo que en principio no se va a utilizar salvo que haya un vencimiento y no consigas plata en el mercado de capital es decir que Caputo no pueda reconstituir la oferta de dólares financieros vas a usar esa garantía del fondo para que Argentina no caiga de nuevo en default que sería la tormenta perfecta el peor de los males no se usa para cantar el dólar eso Maxi no se usa el fondo no te va a permitir que vendas un solo dólar no te lo dan todos juntos te lo van dando de apuchos aparte a ver no hay es decir el fondo Trump Macron Lagarde todo lo que están detrás del fondo no van a permitir traer 10.000 20.000 millones de dólares para que después Estusener los venda a 24 y se lo lleve Perico Pérez a la casa o los amigos de Perico Pérez a la casa al colchón algunos se vayan con esos dólares a Miami otros a Chile eso se termina ahora excepto que no tengamos la información excepto que no tengamos la información o esté dándose en secreto el gobierno no está pensando en un plan a eso iba y ahora juego con vos me quedé hablando un rato con Fer en Camarines antes de entrar al aire le digo ¿qué tenés? porque la verdad que nos excede va más allá del aire estamos nosotros también preocupados vivimos en este país somos argentinos seguimos estamos acá nos pega a todos le digo ¿qué tenés? y quiero que me digas suena hasta preocupante o no qué sé yo por ahí ¿qué tenés vos del gobierno? ¿cómo están? a ver por supuesto estuvimos trabajando todo el día estuvimos trabajando todo el día obviamente lo último fue la reunión con los empresarios a la tarde fueron empresarios de los más importantes en la Argentina ahora vamos a ver con Mariel las placas de quiénes fueron y lo tuvieron al presidente enfrente ¿qué tenés hoy vos del gobierno? ¿cómo están? ¿tan aterrados? los dos empresarios con los que hablé en forma directa me dijeron y sin incentivarlos a esa respuesta me dijeron el presidente está absolutamente tranquilo eso fue también el mensaje que quiso transmitir absolutamente tranquilo uno me dijo me fui mejor de lo que llegué y otro me dijo me fui re preocupado pará pará uno de los empresarios te dijo me fui mejor porque lo vi tranquilo y el otro te dijo me voy preocupado porque lo vi tranquilo porque lo vi tranquilo o sea lo vi tan tranquilo que me fui preocupado ¿qué dice la mesa a lo que trae como información Fernando Carnota? dame sumar un dato yo hablo con muchos funcionarios por día por el laburo que hago yo debo haber hablado con siete funcionarios hoy la misma impresión están todos todos tranquilos te voy a dar un dato exacto llamé nueve y media antes de venir para acá a un funcionario importantísimo que habla todos los días con Macri dice morando estoy tirado en la cama estoy por mirar Spiderman me dice no dale en serio estoy por mirar Spiderman un hombre del año yo no sé si se lo dicen a los periodistas que es la pregunta que me hago siempre para tranquilizarnos y están preocupados de verdad o no ven que hay un montón de gente que está muy preocupada cuando yo planteo eso te dicen ¿qué gente está preocupada? porque si vos sos exportador obviamente las condiciones para exportar van a ser mucho mejor para vos ahora si vos sos importador la estás pasando mal bueno, ¿verdad? entonces me parece que hay como un gobierno que por lo menos en la pública te puedo decir que gente está preocupada hay dos niveles hay dos niveles de los que están preocupados por un lado están los 4 millones de argentinos que tienen capacidad de ahorro en la Argentina el 10% de los argentinos solo tienen capacidad de ahorro y en general se refugian en el dólar es lo que estamos viendo 2.000 millones de dólares por mes te estaban comprando ahora te están comprando bastante más en estos días obviamente todos están yendo a buscar dólares porque tienen capacidad de ahorro y buscan de esa manera proteger su patrimonio que si se dispara el dólar protejan sus ahorros esos están preocupados estos están preocupados por proteger su patrimonio porque tienen capacidad de ahorro y son los que corren al dólar 4 millones de argentinos el resto el resto de la población el 90% restante llega con lo justo a fin de mes para ese 90% de la población ¿cuál es el peligro? que la suba el dólar o no llega que ya fue del 35% desde diciembre es decir caso récord en toda Latinoamérica se vaya a precios se traslada de a precios que eso lo que genere es que si vos llegabas hasta el día 28 o 29 ahora no llegues a fin de mes Maxi me contestás esta pregunta vos dijiste el 35% de devaluación en este momento Brasil el 8% ¿me querés decir por qué no liquidan los exportadores? bueno porque no le diste el gobierno el gobierno no le está dando la certidumbre de que en algún momento se frena el dólar cuando el gobierno dé la certidumbre a ver me gusta esa discusión de ustedes dos te le dieron el 35% pero no pensaban que iba a haber una devaluación de esta naturaleza y no liquidás ahora esta bola sabés mejor que yo a ver los exportadores es insólito lo que está haciendo el gobierno no da la certidumbre a los exportadores dónde va a quedar el dólar ¿por qué van a liquidar hoy? si la semana que viene puede estar mucho más alto ¿pero hasta dónde piensan que pueden llegar? y además tienen en el silo bolsa hoy Elisa Carrió le pidió que sean patriotas los productores agropecuarios los productores agropecuarios tienen en el silo bolsa lo que se llama un bono en dólares ¿por qué? porque aún si el dólar se mantuviera al mismo nivel que todo indica que no porque hay mucha más demanda que oferta el gobierno le está bajando 0,5% de retenciones por mes es decir que en un año le baja 6% de retención o sea que no solamente están guardando en el silo bolsa los dólares como si lo estuvieran en una caja de seguridad sino que le paga 6% por año en dólares el productor cuando le contestaron con el bolseo el que nos está viendo del otro lado ustedes tengan idea primero con el número de rating que hay del otro lado y con la cantidad de gente que los está viendo que hay muchos gringos como le decimos en el interior del otro lado con soja en silo bolsa claro entonces saben que levantan ahí y no ven soja ven dólares eso decía Cristina cuando en su época de Liga ahora la gente se maneja porque es patriota no es patriota es nacionalista no es nacionalista es una cuestión de incentivos económicos esto está desde los tiempos inmemoriales es decir ¿por qué va a vender alguien la cosecha? si la semana que viene tal vez como ocurrió esta semana subió 7% de dólares en una semana ya voy Danito y me está pidiendo Mariel me está pidiendo Mariel pero cierran usted esta discusión nosotros nos edificamos con esto que discuten ustedes dos vos no le pudiste responder a Bebo lo que Bebo te preguntó porque si el 35% no le queda pero porque el incentivo es que la semana que viene van a seguir en la última semana no tenés que estar jugando con fuego Bebo no tenés que ¿quién? yo estoy descubriendo no ellos ellos porque no sabés qué puede pasar es una cuestión de incentivos económicos en la semana en la semana el dólar subió 7% si vos anualizás el 7% de una semana no hay rentabilidad no hay negocio salvo la venta de drogas salvo la venta de drogas no hay negocio legal que en una semana te dé 7% de rentabilidad alguien que tiene los hilos bolsa ¿por qué lo va a vender ahora? vamos a hablar de la corrida si puede esperar salvo que el gobierno salvo el gobierno de desartidumbre ¿por qué decir que juega con fuego? si se cae todo no cobra nadie ¿quién juega con fuego? ¿el gobierno o los que no venden? no los exportadores también no entiendo Bebo porque a ver si le están complicando más la vida a lo mejor no van a conseguir una mayor devaluación pero van a conseguir que el gobierno pierda poder y tengamos problemas de institucionalidad pero Bebo es una cuestión de incentivos económicos debe ser todo macristal lo que tiene la vida en el silo bolsa es lo mismo que tuvieran los dólares con tanta disonante lo mismo que le pidas a alguien que tenga caja de seguridad que hoy te salga a vender los dólares ¿por qué te vas a vender los dólares? a una pregunta de conocimiento ¿se puede vender en cualquier momento un silo bolsa? sí, claro lo cortan y liquidan es una caja de seguridad en cinco minutos con la notebook no venden más ¿sabes lo que es el silo bolsa? una caja de seguridad lo mismo tener la soja ahí es como vender los dólares esto es responsabilidad del gobierno de trazar el horizonte hasta dónde considera que quiere llegar con el dólar en qué momento empiezan a vender todos los dólares tiene que converger las expectativas hoy no lo está haciendo perdón, perdón para que me está pidiendo Mariel perdón, perdón era un comentario quizás este punto que marcaba Macri me parece interesante pero era un comentario referido a la reunión con los empresarios que claramente lo que buscaba Macri era darles tranquilidad y también les pidió que transmitan tranquilidad y las declaraciones de las que trascendieron fueron en ese sentido también hubo un pedido de demorar lo más posible lo que pueda ser un aumento de precios que obviamente en insumos que son importados se va a tener que dar si, en los insumos importados, olvídate y por otro lado mostrar una foto de apoyo Ale porque tuvo la reunión con los gobernadores con 7 gobernadores ayer y hoy estaba lo que fueron los principales jugadores en la economía local estuvieron en Olivos en esa foto con Macri donde también estuvo Cabrera que fue el que convocó y se sumó el más preocupado hoy en la reunión me dijeron que era Cabrera otra de las bueno, Cabrera lo que pasa es que Cabrera tuvo con el tema de los precios te cuento una Cabrera hoy tuvo un momento complicadísimo va, complicadísimo hoy Macri lo dejó pagando en un momento dado importante a Cabrera en la reunión porque Cabrera a la mañana habló con la gente de CAME la gente de CAME está con un reclamo que es la tasa diferenciada digamos no me des la tasa que tenés en verdad dame una tasa menor porque somos pymes queremos un poco de protección Cabrera hoy a la mañana les dijo no no a la tasa diferenciada el presidente de CAME flamante presidente de CAME hoy en la reunión que era uno de los empresarios que estaba le planteó porque además otra de las características de la reunión fue que Macri no habló hablaron todos que eso fue lo que sorprendió nos convocaron y hablamos nosotros y Macri habló sí, obvio pero no es que les habló les hizo algún anuncio no, no los escuchó una hora a quince duró la reunión el titular de CAME a la mañana venía de una piña en la nariz de Cabrera diciéndole la tasa diferenciada no y cuando él habló le habló al presidente le dijo nosotros estamos desesperados por una tasa diferenciada Macri lo miró y le dijo según me contó textualmente es mi obsesión tengo una obsesión con el tema de la tasa diferenciada poder lograrla claro lo miramos hacia Cabrera como diciendo vos esta mañana me dijiste que no esta mañana me dijiste que no y ahora el presidente me está diciendo que está obsesionado con el tema vos tenías algo para decir y después quiero preguntar una cosa Perico Peris abrir la mesa sí Bebo también justo entramos por ese lado dijiste Juan con fuego lo charlaste con Maxi y dijiste otra cosa del precio del dólar que no se sabe a dónde llega o sea ¿qué es no se sabe lo que pasa a ver tengo historia hace 55 años del sistema financiero vos lo conoces Redrado lo que dice yo creo que ahí tiene razón cuando vas a atacar al mercado tenés que tirar todo si le vas a tirar mil millones por día olvidate te van a pasar por encima como le ha pasado a muchos presidentes del banco central y al presidente si vos no le tirás 5.000 6.000 millones de golpes no te va a entender el mercado el mercado entiende cuando sangra si no le hace perder plata no te va a entender cuando lo que está haciendo tu senegra es un error estás jugando con a ver en cuentagotas es homeopático no viejo así no funciona al mercado entiende cuando vos le pegás no te entiende cuando le hablas le tenés que pegar y que le duela que pierda plata si vos no tirás 5.000 millones de dólares estás perdido estás tirando cuentagotas no sirve para nada estás subsidiando si no el dólar barato estás subsidiando le tiraste 1.500 millones a los que se fueron vía JP Morgan para sacar guita a 20 con 20 después le tirás otros 500 a los que se quieren ir a 21 le tirás otros 1.200 a los que se quieren ir a 21 con 20 no parás no parás la corrida entonces ahora vos que le decís a ver Perico vos suponer que hoy te hubiese tocado te hubiese llamado y ahora vamos a pasar con Maril la cara a los rostros de los que fueron así a la reunión te hubiese tocado esto que vos yo no creo que vos tengas idea de lo que acabas de hacer los primeros 15 minutos de programa vos generaste algo en la audiencia me doy cuenta llamo de teléfono mensajes redes sociales explosión de números del otro lado generaste generaste entraste rompiste pantalla lo que se dice atravesar la pantalla o sea entraste tocaste la sensibilidad al patos entraste a otro lugar rompiste con algo si te hubiese tocado estaban allí Alstein estaba el de Came estaba Cotto estaban todos estos empresarios y estabas vos como representante de la clase media o del que del otro lado te está diciendo te quiero Perico estás hablando por mí estás hablando por mí Pérez te quiero o sea del otro lado te lo dicen o sea este tipo me representa sentado ahí mira dame esa foto dame esa foto dame esa foto que estabas mostrando recién ahí en vez de estar al lado de Alstein no hubiese estado vos ¿qué hubieras dicho? bueno a ver Perico lo escuchamos acá están todos los empresarios queremos escuchar a usted que está representando a la gente ¿qué quiere decirnos? ¿qué le hubieras dicho? mire presidente yo creo que Urnequián debe vivir de las 24 horas del día 18 subidos de un avión privado haciendo negocios yendo de un lado para el otro Cotto debe tener su Cotto en todo el lado y debe tener a las personas como yo de empleadas esto no son los que me tienen que transmitir a mi tranquilidad el que me tiene que transmitir tranquilidad es usted señor presidente como mi presidente usted tiene que hablarme a mí no esta gente yo esta gente no la veo en ningún restaurante en ningún lugar donde yo vaya ni en la cancha de fútbol ni al restaurante más caro que pueda ir viven en otra atmósfera viven en el ABC1 usted me tiene que transmitir a mí la tranquilidad que pide que ellos me transmitan no ellos quienes son ellos yo no los veo en mi vida y mirá que yo ando caminando toda la vida en la calle usted me tiene que transmitir ¿cómo se la transmito Perico? señor como corresponde digándome mire la gente nota cuando dicen la verdad si yo tengo una uña y me la saca de a pedacito me va a doler todos los días que usted me toque el pie hágame contar hasta treza que me la da un golpe enseguida cosa que ya no sufra y todo lo que venga después de ahí va a ser recuperación de la uña pero no me la saca a pedacito me está matando me está matando basta hábleme con la verdad porque si usted me dice que está todo bien pero después me dice que estuvieron por agarrar a Piña Cabrera y su llena y yo digo ¿qué pasa acá? todo lo que todo lo que toca lo convierte en gol o sea todo pero sí pero todo no, porque es real a vos te transmisiría así a mí me tiene que comunicar a ver para que se entienda que no es política lo que yo hago porque yo no estoy interesado en la política la anterior me gusta o no me gusta era mi presidenta y la anterior de esa presidenta me gusta o no me gusta era mi presidente o mi presidenta y este es mi presidente Perico a vos te gustaría que todos los días un ministro de un informe que Duhovne hable con los medios que te explique no, yo no quiero un consorcio no, yo no quiero un consorcio acá hay alguien que cuando la cosa está difícil tiene que dar a ver ustedes mismos dijeron que lo único que podía decir que se iba a ir al Fondo Monetario Internacional era nuestro presidente porque era tan pesado el mensaje que es como si hubiera agarrado la bandera y dije yo voy a pagar el costo político lo digo yo no lo dice nadie ahora también pienso que Duhovne puede ser un remi Lenikov del 2001 y después venga un economista realmente fuerte y que entienda este presidente que va a necesitar un mes en ese lugar Remi Lenikov devaluó en casi si pero después quien vino perdón perdón y quien me dice a mi que Duhovne le venga a transmitir el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y después venga realmente un tipo al cual se le crea tiene razón lo que está diciendo y te lo explica porque vos hablás con la gente de Scioli por ejemplo Miguel Ben yo le digo Miguel vos vas a ser ministro de economía pensé que iba a ganar Scioli me dice no no viste que estoy enfermo viste que tuve un problema de cáncer y entonces me dice bueno suponete que es más vos me dijo no yo no voy a ser el primer ministro de economía voy a ser el tercero porque el primero tiene que hacer el trabajo sucio es una política de shock el segundo ordenar ahí el tercero voy es así ninguno quiere pagar es así uno tiene que jugarse ir a incinerarse y después el otro viene voy a parafacer el fútbol voy a parafacer el fútbol claro y el señor que está ahí lo sabe cuando un técnico bueno quiere venir a un equipo bueno pero hay dos o tres camarillas ponen primero un técnico más o menos malo para que huele a todo y cuando termina huele a todo agarra el técnico primero fue el bambino y después fue el h primero fue el bambino y después fue el h ya le voy a repetir no tomen de estúpida a la gente a mí quien me tiene que comunicar es mi presidente Mauricio Macri como mi presidenta fue Cristina como mi presidente fue porque yo acato lo que dicen todo el voto popular lo acato ¿qué te pasó perdón más yo ya estoy bien ¿qué te pasó cuando lo viste a cabalo otra vez rondando la zona? un día cuando a cabalo le tiraron un día cuando a cabalo le tiraron huevos en una conferencia de prensa me llamó Eduardo Feynman me dice Perico ¿por qué? yo sé que vos te cruzaste varias veces con él y no y no hiciste nada irrespetuoso más allá de todas las vicisitudes que te hizo pasar cuando nos dio a mí a Nito la carta la famosa carta que él nos dice que le mandó a cabalo para que no la fotocopia de la carta la tengo guardada todavía y el otro día fui a llevar a mi nene a jugar contra River mi nene de 9 años y después le dije a mi mujer y al nene si quería ir a comer y me encuentro con cabalo en el restaurante y el dueño en el restaurante me dice Perico te pido por favor no le digas nada yo me senté atrás de él por supuesto no lo saludé pero no tengo nada que decirle ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a arreglar? ahora me parece una falta de respeto que después haya una fiesta en el Banco Central y con todo el contexto que hay vaya de invitada hay que tener un poquitito de sentido común yo te vuelvo a repetir acá todo en este país en este país todo tiene ley de interpretación nada es una cosa o nada es otra todo tiene una interpretación así que nadie tiene razón en la interpretación nadie tiene razón te lo dije hoy acá encontramos una mujer este país está loco encontramos una mujer cometiendo con un hombre adulterio en una cama y tiene la culpa el carpintero que la hizo estamos todos enfermos en este país estamos todos enfermos cosa de sentido ¿cómo que decís pero esto es mentira esto no lo estoy escuchando esto debe ser un blooper podemos podemos ver un pequeño informe y quiero escucharte Marianito porque sabes que quiero también abrir con vos qué ocurre con cuando estos cambios bruscos se dan qué ocurre con la presión de la justicia en esto amparos y tantas cuestiones y cosas por ejemplo los créditos hay mucha gente que había arreglado un crédito una guita ahora le faltan 10, 15, 20 mil dólares esto pasó hoy pequeño informe pequeño resumen se nos fueron 50 minutos de un programa extraordinario lo quiero decir porque lo siento como conductores de televisión vean esto mientras todos esperaban terminar una semana donde la peor noticia fue el ingreso al fondo monetario todo se precipitó frente a un dólar sin control la moneda norteamericana pisó los 24 y cerró a 23 con 72 el central intervino con más de mil millones de dólares y ahora se espera el día de con el vencimiento de las levac el próximo miércoles la economía no parece resistir el gobierno apuesta al apoyo político y buscó ampliar un frente con gobernadores pero el compromiso de las provincias apenas se notó en una foto nadie dio detalles de lo que se habló lo que está pasando es que no hay confianza en el gobierno a Macri le fallaron los amigos le fallaron los que él creía que iban a estar siempre apoyándolo los inversores que vinieron de afuera la plata que vino de afuera y esos son los que se fueron esos son los que de alguna manera defraudaron al gobierno es importante que el gobierno convenza a la gente pueda generar o regenerar la confianza en la gente para que esto quede acá quede en una corrida cambiaria Macri sabe que está pagando un precio muy alto por esperar tanto tiempo sabiendo que esta situación estaba latente hoy llamó de urgencia al sector empresario pidiéndoles apoyo es un gobierno en el cual tenemos un diálogo permanente ahora indudablemente estamos trabajando y presionando en el buen sentido para hacer entender que necesitamos medidas mucho más proactivas desde el punto de vista impositivo para poder generar el desarrollo de las pymes las pymes dinamizan la economía argentina hay que presionar para cambiar el rumbo de lo que realmente tenemos que estar mal mientras tanto Macri sigue defendiendo el camino que eligió el gobierno este es el camino que hemos tomado poniendo en la mesa la verdad este es el camino de verdad que lleva a la creación de empleo de calidad y por supuesto ir reduciendo sistemáticamente la pobreza me ibas a decir Maxi algo y voy con Mariano mirá Ale nosotros contamos que esto empezó cuando se empezaron a ir los inversores extranjeros especulativos el dinero caliente que estaba invertido en las LEVAX el gobierno con el acuerdo con el fondo monetario dando la garantía y la certeza que Argentina va a tener fondos para cumplir con su deuda hasta fines del 2019 lo que ha logrado en los últimos dos o tres días es que inversores de afuera algunos que se habían ido vuelvan para comprar por lo menos bonos en dólares eso está ocurriendo está ingresando un poquito de dólares en la compra de bonos en dólares por eso los bonos en dólares se habían derrumbado y ahora lentamente los últimos dos o tres días se han recuperado el problema que tiene ahora el gobierno que es mucho más serio por eso yo digo que tienen que pensar bien este fin de semana cómo estabilizan la semana que viene la situación es que hay una corrida cambiaria de los argentinos no entiendo ahora no es el problema de los extranjeros los extranjeros se fueron en su momento y ahora no están viniendo como venían antes pero algunos han empezado como vieron tan bajo el valor de los bonos y que esos bonos estaban rindiendo tanto que dijeron esta es una buena oportunidad para volver a comprar a Argentina porque si bien tienen mucho riesgo arreglado con el FMI me van a pagar seguro hasta fines del 2019 ahora viene el ataque a comprar de los argentinos este es el problema ahora son los argentinos a partir del lunes empezamos a comprar nosotros esta semana esta semana hubo una corrida una corrida enorme es por cardúmenes comieron los peces gordos y ahora venimos las mojarras pero venimos somos muchas tanta plata hay de los argentinos esto es muy te doy un ejemplo esta semana se desarmaron fondos comunes de inversión que tienen los bancos como si fuera un plazo fijo pero lo podés desarmar en un día en 24 horas que estaban invertidos en LEVAX los bancos están en un mix plazo fijo LEVAX son de bajo riesgo 50 mil millones de pesos se corrió al dólar entonces el gobierno tiene en este momento te lo desarman para irse al dólar claro vendés en un día al día siguiente te lo depositaron en tu cuenta de caja de ahorro en pesos y con eso en home banking ni siquiera vas al banco lo pasas a dólares entonces hay dos cosas que están pasando por un lado se está dolarizando mucho más de lo que venía dolarizándose la economía hay una corrida de los argentinos al dólar y por otro lado hay muchos argentinos que ya compraron dólares viajó en banking o van o compran en venta de inicia y se quieren llevar los dólares físicos a la caja de seguridad si se lo quieren llevar a la caja de seguridad porque ni siquiera confían en el banco entonces lo que tiene que hacer el gobierno es pensá en este fin de semana y la semana que viene estabilizar en cuál va a ser el valor del dólar en el cual efectivamente el banco central va a poder defender esa cotización y cortar la corrida pero que es pensar pensar dónde pones la línea Maginot dónde pones la línea defensa si esa la querías poner en 24 bueno hubieses hecho lo que pasa es que da la sensación de que a 24 todavía la demanda es muy grande y que Argentina sigue siendo cara en dólares sale más barato irte al exterior a comprar algo que comprarlo acá pero bueno esa es una decisión del gobierno de evaluar bien en qué momento ¿qué te pone el precio Maxi? porque hoy está así y la Unión Industrial Argentina le puso el precio hoy el mercado pero suponete Maxi que hoy no vendía lo que dijo ¿cuánto dijo Ratazzi? 26 hoy lo dijo eso no lo sabemos ¿cómo se va a poner el precio? cuando en algún momento en algún momento el gobierno ha convergido todas las expectativas y no solamente vende al Banco Central hoy el único que pone dólares como si fuera claro exactamente es el el socio el único que pone dólares es el Estado no ustedes el Banco Central no ustedes porque ustedes son periodistas el único que vende dólares ustedes son periodistas tienen que informar ahora no hay uno que tira un centro también porque Ratazzi diciendo que el dólar está a 26 ¿quién no va que del otro lado uno de los que fue a la reunión salió y dijo que el dólar tenía que estar a 26 ¿quién no del otro lado no está pensando el lunes poner el despertador a las 7 para ir al banco a comprar dólares además sale hay un dato hay un dato una cosa Mariano imaginate el tipo que está por escriturar su casa eso eso iba a hablar para que se imaginen cuál es el ejemplo vos vas sacas un crédito sea el que sea te dan los dólares cuando sacaste el crédito el dólar estaba a 22 y ahora está a 25 tengo un amigo por ejemplo que sacó un crédito de 2 palos 800 te dan los pesos te dan los pesos se gustó un dólar cuando vos cerrás el crédito le habían dado o le habían prometido 135.000 dólares con la devaluación de los últimos días le van a dar 120 le faltan 15.000 dólares estaba por escriturar no tiene 15.000 dólares perdóname igualmente quiero decir algo quiero decir algo si el dólar sigue subiendo o está subiendo las propiedades en dólares tienen que caer el valor de las propiedades en dólares como pasó hace 15 años en la Argentina cuando hubo tienen que caer es decir si la devaluación es muy grande lo que pasa es que acá anda a discutirlo un tipo 100.000 dólares no van a vender ocurrió en el 2012 o no cayeron las propiedades en dólares yo creo que a ver Mariano los principios que son de siempre el dólar siempre que subió nunca bajó el que tiene una propiedad de determinado monto por más que el dólar sube te la va a mantener en el 2000 ¿cuánto cayeron? 40% cayeron las propiedades en dólares en el 2012 te la va a mantener porque después a los dos años te va a subir de nuevo entonces no te la va a vender esto es historia repetida vamos a los jueces eso quería hablar los jueces no pueden intervenir en los actos de gobierno los jueces están para juzgar delitos o situaciones pero no hay actos de gobierno que no son sujetos a control judicial son políticas la política económica es un tema que los jueces no pueden intervenir pero hay otras situaciones que es cuando los privados por políticas económicas determinadas ven en su situación contractual o en su situación debida determinadas cosas es el corralito de Perico el señor que contaban recién que tenía que ir a retirar 137 mil ¿es judicializable eso? lo que le haces en ese caso en ese caso vos vas a ir a reclamar al juez juez que me den 137 y tenés 5 años de juicio no te da una solución a la justicia esto es salvo que sea una situación de imprevisión tal que no te da tampoco lugar a ir a un amparo a recurrir al Estado esto es lamentablemente va a tener que haber una nueva acuerdo de voluntades que es un contrato entre las dos partes para reacomodar la situación con muchos heridos ¿por qué? porque a tu amigo le va a costar muchísimo el que está en deudado en dólares le va a costar mucho pagarlo porque cobran pesos hay situaciones que de todo esto no hay deuda en dólares vamos a aclarar una cosa porque si no volvemos a otras épocas en la Argentina en el sistema bancario argentino no hay ningún crédito hipotecario no hay ningún crédito personal no hay ningún crédito en dólares está prohibido los créditos en dólares los únicos que pueden tomar créditos en dólares son los exportadores que cobran dólares y le pueden pagar al banco el crédito en dólares hemos aprendido en el 2001 en privado en privado puede pasar cualquier cosa el Estado los jueces no pueden meterse entonces en el privado que firmó pagar es en dólares o compromisos en dólares porque tiene que pagar 3 mil dólares por mes va a estar problema entonces va a los jueces y los jueces al margen de su lentitud natural la justicia no te va a dar la solución es un acuerdo de voluntad que se debe acomodar entre los privados el esfuerzo compartido tendría que existir eso siempre va a haber uno que va a sacar ventaja uno que va a decir no te lo tenés firmado yo 3 mil dólares me tenés que dar 3 mil dólares y otro va a decir no te lo en peso me están matando yo cobro en peso entonces tiene que haber una buena fe el código civil el código civil te habla de la buena fe del contrato ahora se paró todo está todo parado un dato clave de la reunión de hoy entre los 10 empresarios más poderosos de la Argentina y Macri es que los empresarios le preguntaron cuándo se va a firmar el convenio el acuerdo el stand-by con el Fondo Monetario Internacional Dujovne dijo que iban a ser 6 semanas pero Macri le dijo un mes entonces el escenario que está planteando Maxi de las expectativas que puede quedar cómo van a ser con el mercado el lunes todo lo que está hablando Mariano y demás lo que le pidió el presidente es mantengan los precios porque necesito un mes para que se firme ese acuerdo hoy se trae un apoyo nuevo aparte del apoyo de otros miembros del directorio del Fondo Monetario Internacional como Estados Unidos Francia llegó también el de China el de Japón el de España pero él pidió un mes eso es perdón termino con eso entonces lo que dijo el presidente lo que se cree que en 10 días se va a conocer por lo menos el monto la letra chica será dentro de un mes dentro de 6 meses ya está teniendo efecto apuntalando los monos en dólares de Argentina en 10 y disipando en cierta medida el riesgo que había de Argentina de evaluación de cesación de pagos ahora lo que tiene que hacer el gobierno vos crees que la gente confía porque está el fondo deja de correr al dólar ahora lo que tiene que hacer el gobierno el gobierno tiene que ponerse los pantalones y dar las señales el gobierno no te las va a dar el fondo monetario y tiene que estabilizar el dólar lo antes posible porque cuanto más lejos estabilices el dólar cuanto más tiempo pase con esta de la corrida más inflación vas a tener más recesión vas a tener y después el fondo te va a pedir que hagas un ajuste fiscal que ya hemos contado que va a ser más acelerado un poquito mucho no sabemos pero más acelerado de lo que prevía el gobierno en un escenario recesivo como hace ese ajuste fiscal corta sobra pública en un escenario recesivo entonces el gobierno si no quiere caer en una recesión más grande si no quiere que la inflación sea más alta bueno tiene que dar la señal para estabilizar lo antes posible el dólar pero quien da la señal para dar confianza quien tiene confianza para dar esa señal el gobierno pero quien el ministro de economía el presidente bueno si vos lo sabés que no existe está bien responsabilidad del presidente está bien el único posible es el presidente estamos fenómenos como dice Perico le tiene que hablar al presidente dice Perico y vamos a hablar del EVAX con Maxi quiero los nombres de quienes estuvieron hoy y prepárame también en el minuto vamos a mostrar porque lo único que falta que este dólar que sube impacte también en las tarifas le vamos a mostrar en minutos como se va a distinguir Mariel lo que a ver va a a desconstruir a descomponer las facturas de gas y electricidad en todo el país dame los nombres de los que estuvieron hoy si hoy estuvo realmente estuvieron los jugadores más importantes en lo que sería la economía local estuvo Jaime Campos director de la asociación empresarial argentina la EA la poderosa EA Amancio Neto que es el director de Molinos de Río de la Plata Gerardo Díaz Beltrán que es el presidente el nuevo presidente de CAMI que mencionaba para te propongo algo más Mariel ayúdame a saber más de esta gente que en qué tiene impacto el precio de cada uno de ellos Jaime Campos ¿en qué impacta el precio de él? director de asociación empresaria argentina ¿quiénes son los soldados de él? las principales empresas argentinas están agrupadas del país es una cuestión más perfecto Amancio Neto de Río de la Plata le pone precio a la harina a todo el tema de los alimentos es una empresa que es líder en el rubro de alimentos todo tipo de alimentos produce listo dale Gerardo Díaz Beltrán de CAME que es un poco también el reclamo de las pymes que comentaba Fernando los que no son los grandes Miguel Acevedo también estuvo presidente de la UIA la unión industrial estos son los industriales Benaza ¿quién es? Techin también otro de los grandes jugadores a ver gran jugador sí exactamente la empresa más grande de Argentina la empresa más grande además que juega en el exterior también Techin Eduardo Dondequién que mencionaba ahí este perico y que trabaja todo el día sí bueno no anda tanto en avión está bien pero tampoco lo encuentro en la feria de mi casa no me tiene que dar tranquilidad vas a comer otro restaurante Junión no me tiene que dar tranquilidad eso lo quise decir tiene más de 2.000 empleados a ver la tranquilidad que le dan pero me tiene que dar tranquilidad quien me conduce y te digo vas a comer otro restaurante Enrique Cristofani que es el presidente de Santander Río estaba convocado pero finalmente no llegó finalmente no participó a la reunión por más que lo llamaron lo estuvieron llamando a lo largo del día Alfredo Cotto estuvo el presidente de Cotto Eduardo Stein presidente de IRSA otro de los grupos empresarios argentinos muy importantes también con inversiones afuera Cristiano Ratazzi de Fiat que es el digamos el que hoy comentaba de alguna manera esto es lo del también lo del valor del si 26 pesos le puso precio y es uno de los presidentes de los unicornios argentinos las nuevas empresas tecnológicas que es el de Globant que es uno de los más jóvenes de la reunión pero que es importante porque son uno de los actores tecnológicos un sector que Macri particularmente le presta atención además Macri hoy escuchó básicamente déjame decir algo no voy a decir el nombre de la empresa no voy a decir el nombre de la empresa pero el directivo estaba hoy con Macri esa empresa tengo acá el mail de la empresa tengo el mail de la empresa envió un listado de precios con 5 o 6% de aumento 5% de aumento a partir del lunes mirá te cuento una cosa de un mensaje que Macri para que me acabe entrar dame un segundo para tranquilo poneme de nuevo la imagen me voy a parar un segundito perdón acá ponelos todos de nuevo uno de estos señores fue a la reunión de hoy y el lunes ya mandó un mail remarcando 5% aumento de los precios de su empresa no sabemos y si lo supiéramos hasta nos costaría poder confirmar esta información ahora en vivo porque va a pasar el lunes el lunes si lo podemos confirmar porque va a pasar o el lunes yo tengo que lo mismo acá el mail de la empresa con nombre no estoy diciendo una versión tengo el nombre sale desde la empresa ponelo nuevo entonces se dan cuenta lo difícil que es Argentina el mail que le envía la empresa a un gran mayorista distribuidor se dan cuenta Macri llama a esta gente para que les dé un apoyo para la foto todo y el tipo uno de estos empresarios importantes ya había mandado un mail remarcando precios 5% por la suba del dólar de estos días y al revés que lo digo y al revés y al revés hoy circuló la versión y circuló del sector supermercadista de que aumentaba 24% la manteca y otros lácteos ahí me dicen de las empresas lácteas que no mandaron y lo corroboré por los distribuidores mayoristas no mandaron nuevos listos de precios ese es lobby de los supermercadistas anunciando que supuestamente es la del gran bonete se empiezan a tirar unos a otros anunciando que supuestamente las lácteas habían aumentado el precio una de mis fuentes me escribe 2340 me escribió me dice bueno me empieza diciendo no me quemes pero sabés que trabajo para grandes empresas alimenticias dice hoy no se está entregando mercadería a las compras por gran volumen y los precios en esta semana tuvieron un ajuste del 6 al 10% ahora el gobierno vos crees que no sabía que se iba a trasladar a precios hoy dos de los grandes distribuidores de alimentos importados los importadores hay dos grandes importadores de alimentos en la Argentina que importan no sé atún especias tomate italiano y demás a la mañana tiraron un nuevo listado con el dólar 23 y a la tarde volvieron a hacer lo que habían hecho a mitad de semana diciendo se suspenden las ventas no tenemos dólar de referencia la semana que viene le vamos a informar a cuánto vamos a vender son los típicos comportamientos que se dan cuando no hay certidumbre de cuáles van a ser los precios de esta economía ¿sabés lo que dicen los que están trabajando la Secretaría de Comercio ahora? que los empresarios argentinos se merecen un moreno ¿prepetí eso? ¿que se merecen un moreno? sí si está alguien que dice que ponga los guantes de box que los insulte que los corra trompada ¿ves por qué te digo que no son los que nos tienen que dar tranquilidad? ¿lo entendés? ahora a ver Perico no son los que nos tienen que dar tranquilidad es el que está sentado en la punta de la mesa el que me tiene que dar tranquilidad como argentino no los empresarios no los critico son su negocio dan trabajo como dice mi amigo racingista quise decir que Urnacian en el sentido que pasa un avión es trabajar haciendo negocios ¿me entiendes? lo que quise decir ¿se entiende? pero mi presidente me tiene que dar confianza y que sepa que percibimos quien es débil y quien no es débil en el gobierno cuando escuchamos hablar a alguien cortame el aire por favor vos decís que percibís como argentino como no percibís recién te dijo Bebo no existe por un minuto si no existe te dijo Lujone ¿y qué te pensás que no lo percibimos los argentinos? Perico yo creo que como dice Bebo hace falta que el gobierno también muestre los dientes a los empresarios y a los financiistas todo aquel que compró dólares para ponerles un caja de ahorro para sacarlo al exterior pagando impuestos me parece bárbaro pero hay otros que están especulando hay cuevas financieras entonces no hay ningún tipo de control en otra situación vos mandabas enseguida una unidad de información financiera un mensaje diciendo flaco la especulación no la especulación con los precios el secretario de comercio eso es lo que tiene que activar el gobierno los mecanismos legales de control para que esto se saque vos tenés derecho a sacar tu depósito en plazo en pesos y convertirlo en dólares pero dejalo en otro mercado dejalo legalmente hay mucha más información vamos a hablar de otras cosas que ocurrieron hoy quiero mostrarle más cosas tenemos más declaraciones tenemos un tape que hemos denominado el país de los pronósticos y otro que es economistas recargados porque hay un compilado de declaraciones te escuché decir también a vos Perico que te rompe las pelotas ver el congreso o sea todos peleándose ahí todo el tiempo es un estado un congreso joveciano lo mirás en las redes sociales hay que descuartizar a los de ahora y los de ahora dicen que había que descuartizar a los de antes por lo que dejaron no muchachos no 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 pónganse los pantalones largos y saquen esto adelante porque va a caer ¿sabes qué? van a entrar todo en la bolsa ¿cómo fue cuando te pasó lo del corralito? ¿quién te ayudó? ¿a quién fuiste? ¿fuiste a ver un juez primero? ¿hiciste una demanda? ¿cómo? cosa que después metieron creo que fue detenida porque era la que le firmaba le llevaban a las personas a hacerle firmar y traspasar en la época de los militares sus bienes estaban en la calle 9 de julio no me acuerdo el lugar ya le voy a decir María no me acuerdo ¿quién te da la razón? ¿quién te da la razón? esa me da la razón segunda instancia contencioso administrativo número 2 la cámara donde donde estaba Marta Herrera Marta Herrera que después fue la que definió que las reservas eran de disponibilidad ese enero cuando le dio la razón a Redrado hace ese fallo y renuncia Marta Herrera una jueza para mí excelente vos no en ningún momento supiste en ningún momento supiste que iba a guarda Daniel que se está en ningún momento supiste nunca te llegó en ningún momento lo escuchaste ¿cómo te toma la noticia de que no podías retirar los ahorros? ¿cómo fue? vos estabas jugando al fútbol ¿cómo te enteraste? vendí la tele como siempre no sé si había sido un jueves o un viernes bien cerquita del final de la semana y el bandazo a la agua fría y el bandazo a la agua fría del sufrimiento de mi padre porque yo lo tenía en el lugar donde mi padre tenía confianza y yo lo dejo también ahí por confianza 22 años lo tenías en un banco en un banco una entidad financiera sí era la capital de plata ahí tenés la lista sí sí 22 años ¿fuiste a hablar? a ver si te la da sí fui a hablar y me dijeron a lo primero me dijeron que me quedé muy tranquilo que no iba a pasar absolutamente nada me fui pero como todo cuando vas a llevar plata te atiende una chica con los botones desabrochados hasta acá y cuando vas a pedirla te atiende un pato bica de 2 metros con 50 ¿qué pasó con Fai? ¿cómo te relacionaste con Fai? no, con Fai y con todos los jueces del país ¿cómo fue? caminar charlar encontrar de todo decir qué juez que se la juega a este en el otro lado decir pensar que este juez te mete preso de todo encontré muchos jueces que te pedían computadoras que te pedían papeles que te pedían cosas que no tenían como para apresurar las demandas se triplicó la discusión era que se había triplicado en ese momento la venta de ansiolíticos la venta de antidepresivos los ataques cardíacos bajaron de un promedio de 55 años a 45 hubo 20.000 muertos directa e indirectamente relacionados al corralito ¿y quién pagó la mala praxis? nadie vos haces una pregunta sobre esto que está diciendo ahora Perico porque acá un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea de Vasconsello dice que la flexibilidad cambiaria el rol del Banco Central como prestamista de última instancia y ciertas normas prudenciales han hecho que las turbulencias no se trasladen al sistema bancario hay una diferencia de los bancos del 2018 con los bancos del 2001 porque lo que dice él obviamente fue que también en aquel 2001 afectó a los bancos yo creo en esto es una diferencia muy grande yo creo en esto es lo que dijo Maxi porque determinaron que se le iba a prestar dólares a quienes traían y creaban dólares yo creo en esto yo quiero ver los dos la foto de esa época la foto de hoy la puedo explicar un segundo si vos te lo sabés más que yo la puedo explicar un segundo hay dos cosas que aprendimos y que aprendieron todos los gobiernos el anterior este también respecto a lo que pasó en la convertibilidad una que no podés tener más tipo de cambio fijo es decir el 1 a 1 y te morías con el 1 a 1 aún si te estaban llevando todos los dólares a 1 a 1 no si hay mucha demanda de dólares como es lo que está pasando y poca oferta el dólar va a tener que subir y eso va a ocurrir y no es que cae un banco no pasa nada digamos de hecho ¿cuánto ha subido el dólar? cuando se fue Cristina estaba en 9 después estuvo en 20 ahora está en 24 y antes con Cristina estaba en 3 después se fue a 6 después se fue a 9 no pasó nada en el sistema bancario y la segunda cuestión muy importante es que los depósitos que están en los bancos en dólares una parte está resguardada en el banco central para que no pueda ser prestado y lo que pueden prestar los bancos de los dólares que tienen de los depositantes exclusivamente lo pueden prestar a los exportadores a empresas que estén vinculadas con la exportación ¿por qué? porque esas empresas venden en el exterior y cobran su factura en dólares y traen dólares genuinos pueden devolver esos créditos aun si el dólar está a 10 a 20 a 25 al precio que esté en la misma moneda esas empresas cobran en dólares duros entonces es la forma de que efectivamente los depósitos en el sistema bancario estén respaldados ahora el gobierno debe desactivar yo lo dije varias veces esta corrida porque en ningún banco en ningún banco está el físico todos los billetes y todo el mundo quiere ir a buscar su billete y llevárselo a la caja de seguridad es decir no tienen si no estarían llenos los bancos todos llenos de billetes en ningún lado digamos ni en la argentina ni en ningún lado ya hemos visto las salideras bancarias como gente que se apresuró ya siguen siendo víctimas por ahora es una corrida cambiaria y no hay problema en el sistema bancario pero lo que tiene que hacer el gobierno es llevar tranquilidad para que no se genere si viene mucho más sólido la historia ni problema financiero con respecto a esa tranquilidad como decía Alejandro como haber liderado uno de los movimientos por el tema de los zorristas en el dominio también te digo ahora que yo creo en esto de que los bancos están más fuertes que no veo un problema quiero decirlo porque es la realidad las cosas son como son pero da mucho miedo dejame que te pregunte algo Perico mi abogado Agustín Rodríguez me dice hizo casi 2.000 corralitos y que se murieron en el proceso 10 dice muchacho no es para dice no, no, no era bravo pero claro pero bueno pero está bueno que se sepa que los que saben con Maxi de este sistema Perico que lo vivió y lo sufrió digan que esta situación es distinta porque si no parece que dejame que diga una cosa preguntándole a Perico a ver vino Dujovne vino Macri y dijo vamos al fondo sorprendió a todos vino Dujovne a los minutos y dijo pero el fondo ahora es bueno vino Peña después y dijo no es cierto que la experiencia vaya a terminar como terminó siempre como diciendo esta historia va a tener que terminar bien igualmente el que ve la vaca cuando se comó con leche llora nos pasa a todos ahora también es cierto a mi me da la sensación que hay una situación nacional e internacional completamente distinta en donde es una experiencia que a todo el mundo le conviene que salga bien digamos empezando por el Fondo Monetario Internacional la verdad que es el Fondo Monetario Internacional te puso como estrellita como puso la Argentina con Macri diciéndose el modelo está perfecto lo que está haciendo y ahora vas y le pedís plata y te la voy a prestar ¿Vos estás hablando en serio Fer? ¿Vos crees que tiene alma el Fondo Monetario le importa si lo va bien? No es más incluso hasta si querés le conviene que salga bien porque no tiene alma y necesita revertir un poco la imagen de que todo le sale mal ¿entendés lo que te quiero decir? hasta por una cuestión de conveniencia y especulativa del Fondo que son todos malos ogro y qué sé yo le conviene que le salga bien porque si está diciendo estos son los mejores del planeta el plan es como Macri lo está haciendo y le voy a prestar plata porque quiero que siga en ese plan porque lo está haciendo bien claro o sea quedás pegado conmigo se me va mal pero claro pero además el Fondo viene con un archivo negativo histórico desde siempre con lo cual hasta tiene la oportunidad con esto de pegar una vuelta pero qué significa eso porque acá Maxi y Bebo nos están diciendo Fer que nos van a prestar la plata pero no van a poder usarla para levantar no porque es un crédito que lo tenés disponible es como cuando te llaman del banco y te dicen ya fue perjudicado tiene 100.000 de crédito personal si quiere úselo una pregunta Maxi referido al tema de la fortaleza del sistema bancario que creo que es una inquietud que tiene la gente esta rebaja del requisito de los bancos que tuvieron que de alguna manera para proveer dólares también entiendo el requisito del 30% en dólares lo bajaron al 10 lo anunció el gobierno esto de alguna manera deja más débiles a los bancos frente a los ahorristas o no altera esos son dólares de los bancos no son dólares de los ahorristas no tiene nada que ver lo obligaron a los bancos a vender parte de sus dólares propios no de los ahorristas para dar todas al mercado no influye en la fortaleza de los bancos no influye en la fortaleza de los bancos acá es muy importante no solamente el tema del dólar porque el gobierno tiene que salir rápido de esta situación porque hay tasa de interés hoy hoy me comentaba un comerciante que le cortaron el descubierto a tasas exorbitantes están volando las tasas muy arriba del 50% que me dice ¿qué hago? no tengo el descubierto tengo que prepararme para hacer pagos y demás tiene que cambiar cheque y le rompen el que te dijiste acá hay dos posibilidades una te dejan de pagar impuestos a no ser que la FIP ponga unos punitorios exorbitantes o dos se corta la cadena de pagos entonces todo esto lleva a una economía más recesiva a una economía que se para rápidamente es buenísimo lo que está diciendo tuve un amigo hoy que se fue a Zárate a tratar de cobrar un cheque que se le venía demorando obviamente acá te dicen todos todos te dicen che escuchame Maxi en este momento todo el mundo vos vas a cobrarme un cheque que estaba a 60 días te dicen no me lo deposite te doy otro a 60 días para notar la plata porque además con esta tasa es imposible la FIP flexibilizó hoy el levantamiento de los embargos porque se cortaba mucho la gana de pagos pero porque porque es muy importante salir rápido de esta situación porque si no el propio también hasta el Estado va a sufrir el Estado quiere achicar el déficit fiscal para que si la economía va a un parate a una recesión y encima la gente con esta tasa de interés se va a financiar entre pagar la FIP y pagar los sueldos pagar lo mínimo del funcionamiento de la empresa ¿qué tenés vos Lucas? ¿qué te llegó? vos sos un tipo extremadamente informado ¿qué sabés? ¿qué podés aportarnos? a ver hoy hablé con mucha gente por este tema a mí me sorprende mucho el nivel de no digo de desconexión con la realidad pero el poco nivel de preocupación que hay todos te dicen lo mismo esto es parte del plan nosotros tenemos armado una estrategia basada en que el dólar llegue a 24, 25 el fondo está totalmente de acuerdo están todo el tiempo desmintiendo de las jubilaciones viste que está circulando que el fondo en una reunión medio off the record habría pedido que haya un ajuste jubilatorio están obsesionados con ese tema lo único de jubilación que se habló es después del 2020 subir la de ajo de jubilación ellos dicen que no que nunca se habló porque después ya lo hicieron en diciembre que van a estar tocando bueno ojo que vuela de todo también ahora bueno yo tengo la información que tengo en función de lo que me contaron y a mí lo que me parece que sí es cierto que hay una preocupación grande en muchos funcionarios porque Macri solo escucha recomendaciones de muy pocos funcionarios de dos te diría y eso como contaba el caballero a veces es preocupante porque vos no te dejas recomendar por todas las personas que están metidas en todo esto eso genera eso es interno o sea hay como una especie de recelo hoy había yo hoy no fui a la casa de gobierno pero todos los colegas que fueron te dicen que había unas caras largas digo más allá que Macri estuvo en Olivos porque esto no es bueno para la imagen que da el país a la gente digo más allá de la preocupación que pueda tener la gente común vos vos un día el presidente pone la cara y dice le vamos a pedir plata al FBI que es lo mismo que decir vamos a darle la mano al diablo y el otro día sube el dólar aparte una cosa Lucas te desenfoca de lo político no falta mucho para las elecciones no tenés ni uno te apriera más que resolver esta situación bueno eso también estás en el año par estás en el año no electoral el año par el año que podés pagar todos los costos políticos y demás pero acá ya no estamos hablando si hay costo político o no hay costo político estamos hablando de cuánto va a sufrir la gente digamos entonces hay que minimizar lo máximo posible los costos que van a pagar esta economía me das el país de los pronósticos a ver qué dicen acá hay de todo economistas corredores de bolsa políticos todos pronostican queremos compartirlo y hay un poco más en esta mesa extraordinaria en una noche de las más interesantes para escuchar y para no sé si disfrutar pero por lo menos seguir animales sueltos vean el país de los pronósticos más que nunca hoy podemos decir que nadie resiste a un archivo sobre todo con una economía donde la estrella siempre ha sido el dólar hablar sobre la moneda norteamericana es poco menos que un arte los argentinos siempre fuimos esclavos de los que dicen saber todo sobre el dólar y seguimos buscando quién es el mejor pronosticador de turno el dólar a 20 rápidamente y las tasas también a 20 eso significaría que se les escapa la inflación la inflación interanual bajó a la mitad de 41,3 en agosto del año pasado al 21,4 de julio no solo es la más baja en los últimos 7 años sino que todas las expectativas y pronósticos indican que seguirá descendiendo a lo largo de los próximos meses y años siempre después de un acto eleccionario hay una reacomodación en los valores de los activos se prevé un incremento de flujo de dinero hacia Argentina y eso tendería a bajar el tipo de cambio y tendería a subir el mercado de valores la gente que vive afuera ve optimismo y entonces ven que hay que invertir acá porque por lo menos por dos años van a estar tranquilos no va a haber grandes problemas y va a venir entonces la gente ¿qué hace? vende los dólares y los empieza a invertir acá en pesos a mí me parece muy importante que usemos todas las cosas que están disponibles para la Argentina una de ellas podría ser una línea de crédito del fondo monetario que puede llegar a ser bastante generosa puede haber condicionalidad no sé habrá que ver pero si no tenemos eso estamos navegando sin brújula yo esperaría que hasta el 16 y después el 16 por ejemplo el gobierno no deje subir el dólar más de 23 y que venda todas las reservas que sea 3.000, 5.000, 7.000 10.000 lo que sea porque pero si fuera necesario porque ya veo que el dólar empieza a ser muy disruptivo entonces nosotros no podemos dejar flotar el dólar que vaya a 25 27 lo que sea porque eso va a tener pánico bancario la gente no vaya a cambiar va a quedar en 23 ahí va a estar que es el dólar conforme a inflación y esto es lo mejor que nos puede pasar porque si no nos pasa lo de cabalo que teníamos un dólar baratísimo y de repente quebraron todas las industrias entonces este reacomodamiento no es malo si no se excede y el banco central tiene que dejar de emitir el problema es cómo se crean los estímulos para la inversión de capital de riesgo porque si usted no invierte en los capitales de riesgo con inversión financiera no se resuelve la Argentina es la temba casi por definición que bien calvo Ale, vos sabés que dice algo Carrió dice que es el dólar descontado por inflación vos sabés que el dólar de Kicillof del 2014 te acordás cuando devaluó Kicillof que llevó el dólar de 6 a 8 Juan Carlos Fábregas en el central ese dólar a 8 de Kicillof si uno toma la inflación que hubo desde el 2014 hasta ahora y se lo suma al dólar hoy el dólar tendría que estar en 25 ¿qué significa esto? que este dólar a 23 o 24 está todavía por debajo de la inflación que hubo con ese dólar de Kicillof hasta hoy ¿te puedo dar un dato más? vos sabés que siguiendo ese planteo el dólar que tenía Néstor Kicillof en el 2003 cuando asume ¿sabés cuánto tenía que estar hoy? 37 más o menos no, 40 bueno no significa que ese sea el dólar de equilibrio de la economía argentina significa que desde entonces los precios entonces tampoco un dólar de 23 tampoco es para tirarse por los balcones no, significa que el problema de la Argentina es que es la inflación no es el dólar siempre el dólar ha corrido detrás de la inflación lo que pasa es que en algunos momentos como el que estamos viviendo yo te lo dije la otra vez en esta semana ahora el problema ya no es la inflación es el dólar porque el dólar se adelanta porque eso genera es el precio de referencia a la economía genera retroalimenta la inflación nerviosismo o sea se recuperó la trasa a ver si entiendo se recuperó la trasa sube el dólar van a subir todos los precios y atras va a haber la inflación de nuevo entonces estamos viviendo eso pasa en Argentina no pasa en Chile no pasa en Brasil no, no, no ya devalúan una gran derrota y bueno hay Guillermo Calvo que pronosticó el tequila no, no pronosticó que no, pero antes digo antes si sos conocido si sos conocido en los 90 después dijo dijo en aquel momento en este video que había que pedirle una línea de crédito del Fondo Monetario y dijo el argentino es una timba es cierto entonces yo lo que pregunto no hay el Estado no puede regular controlar para que esa plata vaya a la producción al comercio y demás que el Estado será el culpier y claro que me está diciendo esa masa porque la economía ahora no es que tenemos una crisis en la economía recesión y demás la economía venía funcionando con un crecimiento proyectado hasta vos lo habías dicho hasta el 2 o el 2,5% y de pronto el tema cambiario frena todo el gran riesgo acá es que se corte el financiamiento se cortó el financiamiento no podemos vivir más de prestado vamos a crecer menos te acordás la última vez que estuve acá te dije que estamos viviendo con un pulmón artificial el pulmón artificial es la plata que llegaba de afuera una vez que te cortan el pulmón artificial tenemos este problema ahora ¿se cortó el financiamiento no lo estás reemplazando por el financiamiento del Fondo Monetario? no, no, no pero no podés usar para bancar el financiamiento del Fondo Monetario tampoco el financiamiento del Fondo Monetario te sirve ya lo dije para cubrir los vencimientos no entran los dólares para que después los argentinos se lleven parte al colchón para que compremos un millón de autos que tienen el 70% de partes importadas pero es una locura que ya ha entrado para eso y no para modificar la matriz productiva por ejemplo perdón, pero no Fernando era importante que entrara no Maxi para poder garantizar que Argentina no iba a caer en el default hasta el 2019 neutralizaste un riesgo pero ahora el gobierno debe dar la certidumbre acá en el mercado goles una pregunta rápida ¿puede ser que en alguna de las reuniones que tuvieron con el fondo hayan arreglado lo que pasó hoy con el dólar y que el fondo esté necesitando que el dólar se encarezca un poco? no, el fondo viene diciendo lo que dice siempre y lo ha planteado no solamente en las reuniones que tuvieron en Washington lo hizo cuando no tenía ningún tipo de voz ni voto en la Argentina porque lo escribía en los informes y como Argentina no tenía un acuerdo con el fondo ni lo iba a buscar era una opinión más podías tirarle al tacho de basura lo que ha dicho siempre es que el dólar en la Argentina estaba atrasado cuando en la Argentina yo fui al barcito del fondo a comprar y cuando un café en el lugar más caro de Washington te sale lo mismo que en un café en Garín o en Bernal algo pasa esto lo decía siempre el amigo Tommy Bulat que decía el querido Tommy decía mirá cuando los argentinos tenemos dos o tres años de Miami y de Chile y todo barato y en algún momento viene de Santa Teresita y sí porque no podemos gastarnos los dólares viajando por el mundo y comprando más barato en el mundo que lo que compramos en Argentina es un absurdo alguien los paga más tarde o temprano los vamos a pagar todos tarde o temprano esos dólares se acaban bueno es lo que está sucediendo en el barato por eso pero el fondo más o menos barajaba una cifra del dólar a 25 alrededor de 25 el fondo no va a poner metas de tipo de cambio ¿a cuánto se está vendiendo a futuro? que está bueno lo que pregunta Mariela ¿a cuánto se vende a futuro el dólar hoy? no hoy el dólar futuro es una curva que se hace con la tasa de interés entonces si vos vas a ganar no sé en una LEVAC 40% lo que se trata es que el dólar emparde el rendimiento de las LEVAC por ejemplo si vos tomás una LEVAC el martes que viene y las colocan a 40 a 43% en 5 meses en septiembre y tendría que estar el dólar más o menos para empardar el rendimiento de la LEVAC para que no pierdas con la LEVAC tendría que estar y alrededor de 20% más caro para tomar el mismo ejemplo y ponele 25% 28% un poquito más sí 29% pero ese no significa ese no significa que sea el dólar de la ley déjame déjame yo me pregunto una cosa si el dólar está 28% perdés con la LEVAC hoy había circulando que yo también le quería preguntar eso a Maxi que el dólar de acá a un año exactamente mayo de 2019 bastará 30 mangos ¿es lógico pensar eso? que los tipos que están empardando la especulación del dólar con la LEVAC piensen que va a costar 30 mangos de dólar bueno es que en este momento donde las tasas se han disparado donde el riesgo de Argentina se ha disparado y la tasa que para retenerte en pesos es tan elevada efectivamente los valores del dólar futuro también se han disparado pero eso no significa que vaya a ser el dólar futuro de la Argentina significa para está implícita la tasa esto no significa que sea ese precio a ver si yo estoy yo tengo la plata en pesos la pongo al 42% ¿no es cierto? 40% y al mismo tiempo compro dólares a futuro para tener la seguridad fin de mes que esos dólares los voy a tener implícitamente me están cobrando en el dólar futuro el 42% que yo voy a tener en tasa es así yo quiero volver al ejemplo de Tommy que me parece fantástico el de Miami Santa Teresita está muy bien explicado pero ¿cuánto hace que vinimos de Miami? y tuvimos varios años de Miami pero por eso digo el pecado de Macri o el mal de Macri que fue que no arrancó con Santa Teresita y dijo sigamos un poco más con Miami el atraso cambiario acá viene en la Argentina desde que se le chupan todos los dólares al kirchnerismo ¿por qué el kirchnerismo puso el cepo? o sea estuvimos de fiesta un montón de tiempo porque desde el 2012 estamos con un atraso cambiario muy grande el dólar quedó atrasado respecto a la inflación Argentina quedó cara en dólares ir a comprar afuera salía más barato que comprar en Argentina tuvimos una fiesta el kirchnerismo lo pudo bancar pero por eso digo tuvimos una fiesta hasta el 2011 Cristina gana con el 52% y dos días después pone el cepo pero está bien una pregunta una pregunta para mí fundamental para la gente de a pie el préstamo que se va a recibir del fondo monetario como me dice mi amigo Melconian de Valentina Alcina ¿es para perdurar o para cambiar? ahí está el tema eso tiene que estar en la cabeza de ellos ¿es para perdurar o es para cambiar? porque si es para cambiar me van con los temas de bancar ahora si es para perdurar no sé si las espero ¿quién tiene la respuesta? yo creo que está bien lo que plantea Melconian lo que sucede es que en el momento de la crisis Argentina debe desactivar el gobierno debe desactivar el momento debe desactivar la corrida ¿qué pasa el martes? el martes es el día de bueno 16M nosotros vamos a una información que no es pública tampoco está prohibida pero es la información de las LEVAC que tienen las provincias y los municipios como las LEVAC han sido un rendimiento muy muy elevado muchas provincias y municipios han puesto sus ahorros si es placa en LEVAC tiene que ser ya bueno ¿cuánto tiene la provincia de Buenos Aires en LEVAC? mirá el número 45.000 44.800 millones de pesos en LEVAC tiene suscripta en la provincia de Buenos Aires tiene 20.000 millones de pesos en plazo fijo y 750 millones de dólares en el ET que es una letra del tesoro ¿qué te quiero decir con esto? la semana que viene el martes cuando vayan a renovarse 670.000 millones de pesos de LEVAC el gobierno tiene el gran test de que gran parte de eso se renueve y que no tenga que pagar los pesos porque si tiene que pagar los pesos se calcula que va a haber 100.000 millones de pesos 150.000 que no van a renovar esos van a ir al dólar y van a presionar sobre el dólar los municipios y provincias como la provincia de Buenos Aires también Tucumán también Santa Fe también La Pampa tienen LEVAC porque sus ahorros en vez de ponerlos como ponían hasta ahora en plazo fijo lo están invirtiendo en LEVAC como una forma de hacer rendir el dinero lo mismo los municipios pero ¿cuál fue el temor? fíjate por qué el gobierno no da las señales obviamente la provincia de Buenos Aires va a renovar las LEVAC los municipios de la provincia de Buenos Aires ¿sabés qué van a hacer el martes? obviamente no van a comprar dolar porque sería un escándalo con sus LEVAC van a renovar no, van a sacar la LEVAC y van a poner un plazo fijo en pesos que está bien no es irse el sistema no genera presión cambiaria pero ¿por qué no van a renovar la LEVAC? y porque el gobierno no envió claramente la señal de que no iba a canjear las LEVAC por un bono del tesoro que es una versión que estuvo dando en sectores de los economistas ¿por qué te reís? entonces estoy hablando de intendentes ¿entendés? claro, que tienen información pero decime si el gobierno no puede levantar el teléfono enviar un mensaje y decir vamos a hacer esto o vamos a hacer esto no decís el gobierno ahora quien levanta el teléfono perdón que no tengo que mentir quiero felicitar a Mariel porque está ternada a los Martín Fierro te felicito Mariel gracias te lo mereces has tenido un año extraordinario gracias te quiero felicitar y te lo mereces gracias y quiero dejarlo aclarado por enésima vez yo no tengo ningún problema ningún problema no estar ternado al contrario para mí es un placer ir a los Martín Fierro el día que me toque volver a ir con mucha alegría me ha enternado me ha tocado ganar me ha tocado perder es un placer para mí que me tengan en cuenta para mí es el premio más importante de la industria argentina y así que así como gané perdí a veces estuve y esta vez no estoy y así que les agradezco a toda la gente apta pero vos te felicito tuviste un año enorme le mando un beso muy grande a Elo a Elo que está cumpliendo años un beso grande a ella a sus hijos a Guillermito Moyano que también nos está viendo así que un beso muy grande a Elo desde el lunes nosotros cotizamos 23 desde el lunes cotizamos 23.15 hablando en serio estaremos 23.15 al aire le deseamos muchísima suerte comienzan dos nuevos compañeros bueno Mariano Yudica con Polémica que sigue una temporada de éxito en América así que bienvenido y también Amoria que arranca el lunes los dos arrancan en este canal muchísima suerte para ambos y nosotros 23.15 así que muchachos si quieren cenar y estirar un poquitito pero a las 11 menos 10 estamos acá pequeño corte y volvemos para cerrar con una información de Oil que fue a la quiebra si llegamos a ver una frase de esto ya venimos Dani ¿qué pasó con Oil? rápido el juez de la quiebra el juez consentino dispuso la quiebra con continuidad productiva del grupo Oil la AFIP va a tratar de avanzar con la acción civil para tratar de recuperar los 8 mil millones de pesos que Cristóbal López y de Sousa le deben al fisco argentino acción civil contra Cristóbal López y Sousa ¿me explicás Loc la semana que viene tengo parcial? sí gracias por todo gracias Peri chao nos vemos